Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez les estoy grabando desde mi celular porque la idea es que este sea un video súper rápido para explicarles algunas cosas. Estoy en entregas finales por eso no ha habido ni un solo video nuevo y no va a haber video nuevo hasta como dentro de dos semanas Yo le calculo como dos semanas tres semanas máximo, que es cuando ya salgo de vacaciones y pues por eso como que no les he podido grabar video está muy difícil editar y demás, no me da tiempo y ahorita estoy como con la cabeza en otro lado, llevo intentando grabar este video como 30 veces y el único video que me salió lo grabé como raro y no sale bien. Cuando lo intenté subir a YouTube salía como ya saben, como la pantalla volteada, pero bueno Rápidamente les quiero contar que hay algunos cambios en las bases para el sorteo de los kits de Cristalist si tienen que hacer los tres peinados eso que quede muy claro, si quiero la foto de los tres peinados eso sí si tienen que invitar a una persona pero esa persona ya no tiene que participar para que ustedes puedan participar solo inviten a una persona les agradecería mucho que invitar a una persona que crean que quiera participar o que le interese también el sorteo y que probablemente vaya a participar el sorteo va a terminar hasta el 30 de mayo y algo muy importante ya no va ya no voy a hacer el sorteo random yo voy a elegir las personas que ganen y va a estar basado los ganadores o ganadoras más bien ganadoras no sé va a estar basado en la creatividad con la que pongan sus fotos hoy ya subí una foto que me gustó mucho y eso fue lo que me inspiró a cambiar un poquito las cosas desde el lunes ya les quería como cambiar la dinámica pero no había tenido tiempo de grabar este video y ahorita ya tuve tiempito este creo que es todo de todos modos entre hoy y mañana les voy a dejar el link aquí abajo si estás viendo este video y no hay ningún link es porque todavía no he tenido tiempo pero entre hoy y mañana máximo les voy a poner el link con el al blog donde vienen como todas las instrucciones y así pero ya updateadas actualizadas eso y creo que es todo los amo las amo los quiero las quiero disculpen mi mano terca que quiere salir espero tengan una bonita semana si están en finales muchísima suerte y pues ya si tienen alguna duda por favor déjenmela aquí en los comentarios y les voy a subir otro video con una ayuda que necesito para una tarea mañana en la mañana lo subo las quiero las quiero los amo nos vemos bye bye